Huguito, ¿tú no nos cuentas un chistecito? Claro que te cuento, te cuento. Cuéntame. Un gallego, un gallego se acerca a donde otro y le dice, oye, ¿sabes tú lo que es la lógica ese? Pues no. Es que te lo voy a enseñar con un ejemplo cojonudo. Pues mira, tú en tu casa tienes una pecera. Sí, sí. Los peces son del mar. Hostia, sí, sí. El mar tiene playa. Joder, macho, sí. La playa tiene chicas en bikini. Oye, sí, no, sí, sí. Por lógica, a ti te gustan las mujeres. Joder, sé la lógica, es que buena que está la lógica. Se lo voy a enseñar a otro amiguete. Oye, oye, Manolo. ¿Sabes tú lo que es la lógica ese? No. Te lo voy a enseñar con un ejemplo de lo más práctico. ¿Tú en tu casa tienes una pecera ese? No, pues eres maricón, coño. A la muerte. La muerte. La muerte. ¡Gracias!